Antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte a mi canal para más contenido como este, sin más comencemos. 5 razones por las que Shikamaru y Temari se enamoraron. Estamos de vuelta para hablar de Naruto. Las aventuras del guardián de Kurama, el zorro de 9 colas, y sus compañeros ninjas son aparentemente infinitas. Como hemos mencionado antes, uno de los puntos fuertes de esta historia son las relaciones humanas. Vemos como alianzas y enemistades se forman, crecen, se desarrollan y se rompen durante las aventuras de Naruto. Masashi Kishimoto, el creador de Naruto, sabe muy bien como equilibrar acción, aventura, referencias tradicionales a la cultura japonesa, y el momento tierno o emotivo ocasional. Pero volvamos con el Shikamaru y Temari que conocemos en el anime, ¿de acuerdo? Nuestra pareja cuenta con personalidades e historias definidas, por lo que es un par digno de recordar. Así que, sin más preámbulos, aquí tenemos, 5 razones por las que Shikamaru y Temari se enamoraron. Número 1. Porque Shikamaru es un tipo culo relajado. Desde su introducción en el primer episodio de Naruto, Shikamaru se muestra con una personalidad muy relajada. Este individuo tiene, literalmente, la cabeza en las nubes, evitando responsabilidades, incluyendo exámenes, y confrontaciones. Él quería convertirse en un ninja porque pensaba que iba a ser divertido, así que esto hace que otras personas sean sorprendidas por sus habilidades. En realidad, Shikamaru tiene una inteligencia notable y habilidades estratégicas, pero solo unas pocas personas lo saben al principio. Así, en su primer encuentro con Temari durante los exámenes Chounin, Shikamaru no estaba interesado en luchar contra ella, hasta que le atacó. Parecía distraído mientras Temari estaba calculando rápidamente sus habilidades, pero después de una larga batalla, Shikamaru tuvo éxito en hacerla acercarse hasta un agujero donde él proyectó su sombra, inmovilizándola por atrás. Sin embargo, cuando va a darle el golpe final, dijo que el tiempo para la lucha casi había terminado y que sería molesto tratar de seguir derrotándola. No hace falta decir que la belicosa Temari estaba sorprendida por el giro de los acontecimientos, lo que nos lleva a nuestra siguiente razón. Número 2 Porque Temari es una chica audaz. Nuestra Temari de poderosa voz y aún más fuerte voluntad aparece por primera vez en el episodio 20, donde gana y pierde al mismo tiempo contra Shikamaru. Esta ninja con el abanico plegable gigante puede ser descrita como bastante directa y no empática hacia los enemigos, incluso hasta el punto de la crueldad. Sin embargo, cuando nos encontramos con que el padre de Temari es el líder de la aldea de la arena y tiene la difícil misión de aumentar la calidad de sus ninjas, entendemos mejor su carácter aislado. En realidad, la responsabilidad de Temari es el complemento ideal para el espíritu libre de Shikamaru y una motivación importante que en última instancia lo impulsa a mejorarse a sí mismo. Podemos ver una clara muestra de cómo sus personalidades interactúan en el episodio 125, cuando Temari fue enviada a rescatar a Shikamaru de las garras de Tayuya. Él solo quería retirarse, pero ella simplemente destruyó el bosque para matar al enemigo, sin piedad. Entonces, le preguntó a Shikamaru que pensaba de su actuación en la batalla, por lo que Shikamaru hizo observaciones sobre su temible pero hermosa sonrisa. Sí, un poco raro, pero, el amor también tiene su lado raro. Número 3. Debido a la confusa relación de Shikamaru con las mujeres, hay una razón por la cual Shikamaru se evita problemas, ya que al parecer, las mujeres de su vida han tenido un gran impacto en él. En primer lugar, tenemos a la madre de Shikamaru, ninja y ama de casa con una fuerte voluntad que aparentemente domina al padre de Shikamaru. Su compañera de equipo, Ino, también cae en el arquetipo fuerte y agresivo de personalidad, por lo que Shikamaru por lo general no ofrece resistencia, obedeciendo a pesar de encontrar lo problemático. Como Temari se ajusta a este arquetipo, podemos asumir que son el complemento perfecto el uno para el otro, aunque Shikamaru no es el chico romántico ideal y shoujo con ella, el anime Naruto es cualquier cosa menos un shoujo, por supuesto. Una de las primeras cosas que Shikamaru pensaba sobre Temari durante los exámenes de Chunin lo confirma, porque decidió que un hombre no debe ser derrotado por una mujer, pero tampoco la puede golpear. Shikamaru eventualmente se acoplaría con Temari, después de que su padre compartiera las siguientes palabras sabías con él. No importa lo fuerte que es la personalidad de una mujer, ella será bondadosa con el hombre que ama. Lo que nos lleva a nuestra siguiente razón. Número 4. Por la amabilidad de Temari. La familia de Temari pasó por momentos difíciles, no solo por el intento de su padre para mejorar los ninjas de su aldea, sino también debido a que su hermano menor Gaara, guarda en su interior a Shukaku, la bestia de una cola. Por lo tanto, desarrolló una personalidad fuerte y responsable con el fin de mostrar a sus hermanos que pueden confiar en ella. No obstante, Temari tiene un lado suave también, que muestra con frecuencia cuando está con Shikamaru. Incluso sus amigas se burlan de ella en el episodio 316 de Naruto Shippuden, diciendo que le gusta a un tipo inteligente. Temari se ve cómicamente nerviosa y lo niega inmediatamente. Temari también está preocupada por que Shikamaru progrese. Por ejemplo, en el episodio 261, con la congregación de las fuerzas Shinobi y otras preparaciones para la guerra, Temari le exige a Shikamaru que esté vivo y no decepcione a su padre, ya que es el líder de su división de batalla. Ella también nota que Shikamaru sería un gran okage en el episodio 379, ya que tiene una comprensión clara de los corazones y las motivaciones de las personas. Número 5. Porque tienen valores similares. A pesar de que esta pareja tiene diferentes personalidades complementarias, comparten un conjunto básico de valores. Los vemos juntos con más frecuencia conforme el anime progresa, compartiendo momentos tan casuales como ir caminando por las calles. Pero al ser criados como ninjas y tener habilidades sorprendentes para calcular los movimientos de sus oponentes, estos dos también son un gran par en la batalla. Estaban en la misma división en los tiempos de la guerra Shinobi, donde su principal motivación era proteger a sus amigos juntos. Al final, nosotros los fans nos enteramos de que Temari y Shikamaru se casaron en Boruto. Naruto la película. Ambos se han convertido en ciudadanos responsables de la villa Konoha, ayudando a Naruto e involucrando a sus clanes en los procesos de negociación. La pareja incluso tiene un hijo llamado Shikadai, que lucha contra el hijo de Naruto en los exámenes Chounin, y pierde de una manera muy similar a su padre en el pasado. Algunas cosas nunca cambian, pero aquí está la prueba de que la vida de una pareja bien balanceada puede tener su merecido final feliz si comparten el mismo noble objetivo en la vida. A través de las muchas aventuras, humor y acción de Naruto, también podemos ver como diferentes personas se reúnen y encuentran su lugar en la vida a través de la autosuperación. Uno de los principales lemas de la serie es no darse por vencido, después de todo. En el caso de Temari y Shikamaru, trabajaron juntos lenta pero constantemente para llegar a ser grandes compañeros de equipo, ninjas, y más tarde una pareja romántica. A pesar de que no lo muestran de una manera clásica o linda, estos dos cuidan el uno del otro y siempre están ahí para el otro. Por lo tanto, si hay una lección que podemos aprender de ellos, es que no podemos juzgar a las personas en blanco y negro. Si estos dos lo hubieran hecho, ellos nunca hubieran terminado juntos. En lugar de eso, entendieron sus motivos interiores y emplearon sus diferencias lo mejor que pudieron. Por lo tanto, Temari se hizo más relajada y Shikamaru más responsable, con lo que balancearon su relación y se convirtieron en una de las mejores parejas del universo de Naruto. ¿Cuál es tu momento favorito con Shikatema? ¿Les gustaría ver más de ellos en los futuros episodios de Naruto o Boruto? ¿O qué tal Unova de Shikatema? ¿No sería genial? Estamos abiertos a todos sus comentarios y sugerencias. Y bueno gente, si el video les gustó suscribanse, denle like y compartan el video. Abajo en la descripción del video les dejo mis redes sociales para que me sigan. Esto ha sido todo y hasta pronto.